¡Claro que sí! ¡Sigue la cumbia! ¡Cachetota! ¡Yepa! Vamos a ver cómo nos va con esta vara hoy, porque hoy, 11 de abril, día de Juan Santa María, la patria está sangrando, ojo aquí, la patria está sangrando, hay novela en las calles, o sea, la novela pasó de las redes a las calles, la gente se tiró a protestar, pero ¿por qué la gente está protestando? ¿Qué es tanto el asunto? ¿Qué es tanta la hosta que está pasando aquí en Costa Rica? ¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo, muy sencillo. Pues resulta que nuestra carísima presidenta de la República, Laura Quinchilla, pues está a favor de concesionar una carretera de San José a San Ramón, amplía la ruta, según ellos, un plan que se generó en el 2005, y que tenía un costo X, y que hoy tiene un costo Y, por un montón de circunstancias, pero el asunto es que esas circunstancias las vamos a pagar nosotros, el pueblo de Costa Rica, así de sencillo, nosotros nos van a meter el Banano Trani, o sea, una empresa brasileña, nos va a meter aquí el Banano Trani, y nos va a meter así todo el miembro, el member, todo así, ¿verdad? Completo, sin vaselina, sin derecho a decir no, sin derecho a decir, madre, ¿puedo pagar después? No, sin derecho a decir, madre, ¿puedo traerle la cédula, madre? No, ni picha, o sea, le van a meter toda la madre, madre, sin derecho a decir nada. Pues hoy el pueblo de Costa Rica se ha ido a las calles a decir, no nos da la gana esa mierda, y ojo aquí el asunto, vamos a ver lo que ha acontecido en uno de los periódicos aquí ya, ¿verdad? a nivel este de Costa Rica. Pues dice así, vamos a ir aquí al CROI.com, Noticias 24 7, Costa Rica dice, docente denuncia que los amenazaron previo a discurso la presidenta. La presidenta va en la cara, a la juela, ¿verdad? Pues obviamente a las actividades que se realizan en comodación a Juan Santamaría. La mano solo dura cinco minutos, porque la mano tiene los huevos para darle la cara al pueblo de Costa Rica y decir, maes, este, lamento mucho lo acontecido y voy a luchar para que seamos más firmes y honestos. Mame, la suda de a cuatro manos este hijueputa, de verdad, no hay palabras para decir la clase presidenta que nos firma a echar. Pues pues el pueblo de Costa Rica está pagando, está pagando por una tradición de votar por liberación. Eso es una realidad. Nosotros tenemos una tradición de votar por la misma mierda siempre. Nos vendieron la idea de que, firme y honesta, nos metió firme el banano, honestamente, eso fue lo que hizo. Meternos honestamente el banano, firme, a todos los costarricenses. Eso fue lo que pasó. Entonces, esta docente, ¿verdad? Aquí en el periódico, Geisel Rodríguez, denunció que a lo largo de las manifestaciones, ¿verdad? Y pues obviamente, como le son al 11 de abril, no podían realizar ninguna acción o emitir un criterio en contra de la presidenta de la República de la Universidad de México. O sea, nos tenían bajo amenaza porque se nos condicionó tanto a los alumnos como a los docentes que no podían manifestarnos ni darle la espalda a la presidenta porque iba a ser casual una boleta a los ciudadanos y a nosotros una sesión del régimen discriminario o sea, pasamos de una democracia a una dictadura capitalista comunista como una colonia china o sea, no podemos decir nada porque nos fusilan o sea, ¿qué pasó? nos están silenciando ya está la ley mordaza aplicada ya eso es increíble pero nos están aquí acondicionando para que no nos podamos expresar qué pena Laura Chinchilla qué pena, ¿verdad? qué vergüenza qué pena que nos tengan amordazados pero eso no creo que vaya a orar mucho pues bueno, ¿qué es el asunto de la carretera? la carretera entre San José y San Ramón costará el doble 8 años después de su inicio o sea, en 2005 se abren las obras y costaban 223 millones madre, 223 millones, what the fuck y luego ahorita va a costar el doble 523, o sea, 200 millones más 300 millones más le está metiendo a uno el bollo o sea, tome chichi aguante entonces unos peajes que costaban un dólar 5 tejitas ¿verdad? va a costar ahora cuesta 1500 cañas o sea, usted va a pagar por esos peajes así como le están metiendo el bollo con el casú con autopistas del sol que me escupo el culo ahora viene esta carretera ¿qué quieren hacer, madre? y meterle a usted un rojo y medio cada 200 metros, madre porque estos males no la van a perdonar y le van a meter a usted el banano tranny remember that y le van a meter a usted 1500 cañas así cada ratito vaya cada 200 metros pague 1500 cañas ¿verdad? para poder pagar esa carretera no en 25 años plazo como lo tenían previsto sino a 30 años 30 años el pico culiado día por día así dele metido el bollo así que los costos se elevaron después de varias trabas pues retrasos y mayor costa hay muchos aspectos que atrasaron esta obra ¿verdad? pues aquí en el financiero costa rica usted va a encontrar la información que necesita para que se para que se envuelva un poquito más a lo que está pasando alrededor de costa rica porque esto nos va a afectar a todos así que lo invito para que se dé una leita aquí en el financiero el financiero cr.com usted va a buscar información que es lo que estoy viendo aquí en pantalla ahora después de tanta mierda ¿verdad? ahora sí que el pueblo se levantó y dice no pues ahora Laura Quinchilla invita al diálogo hablemos hablemos del asunto ¿verdad? entonces ya el gobierno abre diálogo aquí en la nación ahí el artículo ¿verdad? para pues precisamente ver qué es lo que está pasando pero ya hay gente que va ya predispuesta a pegarle el patadón en la jacha este hijueputa y decirle que no eso es un hecho y se va a dar eso es como para enredar ¿verdad? porque muchas de las personas que están en este en este asunto ¿verdad? que trabajan para el gobierno entonces obviamente no les sirve decir que no porque si no les cortan el rabo ¿verdad? no quieren perder sus puestos entonces lo que van a hacer es hacer una confusión ahí para que el pueblo se lo coja el brasileño ¿verdad? vestido de vieja chani y le metas el banano eso es un hecho entonces la cuestión es muy clara y ya hay gente que aquí en los comentarios ¿verdad? Chacón manifestó ¿verdad? lo que creemos es que en efecto no ha habido bastante información lo cual es básico en este tipo de proyectos pero obviamente hay gente ya que que no no quiere ¿verdad? poner problemas ¿verdad? los alcaldes de San María no todos son empleados del gobierno y eso son maniobras para confundir a la opinión pública o sea eso es un hecho ahí hay ya manos de por medio y se va a trabajar duro para que esta gente ¿verdad? o a ese no nos venga a meter el banano brasileño el mero miembro entonces el gobierno abre diálogo la otra zona se van a reunir entonces ahí lo invito para que se se retralimente un poquito aquí en las redes sociales y pues obviamente en los periódicos digitales la nación teletica pues tiene sus noticias ya aquí y tenemos este Johnny Araya obviamente el MAE quiere quedar como los grandes porque se va a lanzar a la presidencia yo no voy a en lo personal no voy a votar por este MAE tengo mis razones pero bueno el MAE quiere salir de santo y dice que el contrato en las condiciones actuales no debe continuar el MAE quiere quedar bien para obviamente ganarse los votos el otro año o sea este MAE de liberación pero vuelvo al mismo es la misma mierda votar por la misma mierda entonces si va a comer mierda que sea de otra vara estoy harto entonces aquí el MAE quiere lavarse el hocico diciendo bueno que no lo hagan que pensemos bien las cosas y que esto hay que analizarlo bien para ver que que cosas se les puede mejorar al ya el proyecto y al contrato que ya se tiene así que bueno este MAE es lo que menciona se menciona bloqueos en San Ramón en Palmares y José María Villalta que me gusta mucho la frase que dice el gobierno pone alfombra roja a los filisteros actuales realidad listo así es cierto no nos vienen a atacar los nicaragüenses como Willa Walker pero tenemos al lado de la quinchilla a la cabeza con un montón de filisteros que nos quiere meter el banano brasileño o sea que combinación o sea es un nivel entonces obviamente nosotros cosas licencias tenemos que tomar en cuenta esto así que bueno esta es la novela que se ha dado hoy verdad y va a seguir esta novela no se acaba aquí eso es apenas el principio pero Costa Rica va a levantarse fuerte yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer cachetearnos verdad hacer así el ataque sumo japonés verdad y mandarnos porque si no nos van a seguir metiendo el banano el tico es muy so o sea el tico le gusta que le den le gusta que le den sabroso verdad le pide un pedi permiso un brazo para mover el otro o sea nosotros no podemos seguir con esa actitud nosotros tenemos que seguir con una actitud diferente verdad o sea si no me cuadra nada voy a meter a la calle hay que hacerse activista eso es lo que hay que hacer aquí en Costa Rica o sea no dejarnos engañar con habladas de mierda que nos va a cortar ahí el plazo de que de dos horas a 50 minutos yo voy a estar ahí en San Ramón cachete verdad este viendo a las huilas o sea no, no, no hay que dejarse habladas eso no es lo que en realidad se trata esto verdad eso jamás porque con esas limitaciones de cámaras de mierda entonces en esa carretera usted no puede andar a más de 65 kilómetros por hora entonces como va a llegar en media hora o en menos de 50 minutos en una carretera verdad de San José a San Ramón o sea jamás o sea las matemáticas no le dan o sea es imposible pero bueno le quieren a uno meter ideas que no son entonces despertamos manifestamos y esto no se acaba aquí así que esa es la novela y sigue la cumbia porque el yepa yepa no se acaba y tome chichi nos vemos aquí Flash Attack un saludo para todos mis suscriptores gracias 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 gracias